Tenemos una buena noticia que dar. Ha llegado hoy, jueves 16 de abril, a Puerto Venezolano, la Santa Piedra Cueca, la Abuela Cueca, ha llegado, la Piedra Cueca de los pueblos pemones del sur de Venezuela. 22 años después. Una lucha tremenda. Quiero felicitar a la Cancillería, el Canciller Jorge Arriaza. Quiero felicitar al Ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, a la Ministra de Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, a nuestro embajador en Alemania, por todas las gestiones durante estos años. Todas las gestiones para recuperar este valor espiritual, cultural, milenario, de los pueblos del sur, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas del sur, para que llegue a Venezuela. Y llega hoy, en medio de esta batalla, de esta pandemia, llega la Piedra Cueca. Tenemos un videito para que ustedes, queridos compatriotas, puedan ver la hermosura de la Piedra Cueca que llega a Venezuela hoy con toda su fuerza y su energía milenaria. Adelante, vamos a ver el video. Adelante, vamos a ver el video. ¡Aplausos para la Piedra Cueca! ¡Bienvenida! Tenemos imágenes, me dicen, del puerto de Guanta, en el estado de Anzuategui. Ahí llegó el barco desde Alemania, con todos los sistemas de protección, seguridad. Allá está nuestra Ministra, Aloha Núñez, con una delegación de los pueblos indígenas de todo el país. Allá en Guanta, ahí está también nuestro Ministro de Cultura, Ernesto Villegas, recibiendo, no sé si tenemos las imágenes de la Piedra Cueca. Hasta que el día de mañana, 17 de abril, ahí está llegando el barco, mañana 17 de abril, la Piedra Cueca, comienza su traslado, su travesía, hasta donde siempre estuvo, durante miles de años. Recibiendo la fuerza, la energía espiritual, en los pueblos ancestrales, antes que de esta tierra llegaran españoles, invasores, colonias, ya esa Piedra Cueca era sagrada para los pueblos indígenas. Allí, nuestros pueblos indígenas, felicidades a los pueblos pemones, al pueblo pemón, y a todos los pueblos indígenas de Venezuela, de América Latina y del Caribe. Ha llegado la Piedra Cueca a Venezuela. Bendiciones que se suman a la oración permanente de nuestro pueblo. Bendiciones que se suman a la oración permanente de nuestro pueblo.